Yo quería informar a los compañeros musicales que el día lunes se dio inicio a los trabajos de regeneración bajo la administración del ingeniero Luis Alvaracín como administrador de la obra y como fiscalizador temporal está el ingeniero Pizarro, Juan Carlos Pizarro. ¿Por qué? Porque la contratación del fiscalizador se va a hacer a través del portal y eso nos toma un tiempo de 15 días. Entonces como la obra estaba ya retratada entonces, con la administración y la fiscalización de nuestros técnicos está continuando la obra y esperamos que en los 15 días en el portal ya salga la resolución para que los fiscalizadores continúen. Del Banco del Estado nos hicieron llegar ya la aprobación de la modificación a la contratación del fiscalizador. Me parece bien que se haya tomado esa decisión de que se empiecen ya los trabajos, porque se requiere de tiempo para hacer la contratación de la fiscalización. Si hay la posibilidad de hacer de manera directa, pues que mejor que más bien que se avance con los trabajos. Me parece muy bien.